¿Qué es la verdad que siempre nos plantea cada convención un nuevo desafío? Desde aquellos inicios, cuando era presidente Atilio Careñano y se juntaron con ese momento presidente de la Bolsa y con el Ministerio a decir, che, ¿y con el maíz qué hacemos? Una situación dramática donde había prohibición de exportar maíz, donde el maíz valía nada, la verdad es que es una situación traumática que hizo pensar a cada uno de esos actores en ese momento qué hacemos. Bueno, digo, a partir de una crisis apareció una oportunidad y de ahí en más esta organización que compartimos entre la Bolsa de Cereales, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con la colaboración del INTA también, son las tres patas que todos los años organizamos a alguna de las tres, le toca a la organización, en este caso a la Sociedad Rural de Jesús María. Córdoba es el sexto productor mundial de maíz. Es imposible, para nosotros es como para Cuba y el petróleo. Es la fuente de mayores ingresos que puede tener. Entonces, es imposible no visibilizarlo y no ponerlo en contexto. Ni hablar de que este año vamos a hacer la primera reunión de la región centro, a la cual hemos invitado junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a los ministros de la producción de Entre Ríos y de Santa Fe, porque creo que con ese combo también pasamos a ser la región más importante, casi el 80% de la producción de maíz del país. Qué imposible que pase desapercibido, digo, si en la Argentina no tenemos esta mirada de trabajar para el agregado de valor, en el caso de Entre Ríos con la avicultura, en el caso de Santa Fe, entre otras cosas, con la lechería y la ganadería, en el caso de Córdoba con la actividad porcina, digamos, que son algunos de los talleres en los que vamos a trabajar. Más allá de, además, el gran taller que vamos a hacer de biocombustibles y energías renovables que vamos a iniciar en Las Chilcas, que para nosotros es un modelo espectacular de bioeconomía, de economía circular, donde vamos a ver una planta biogás que se hace con los afuentes de los porcinos y del subproducto de la planta de etanol y además del desecho del feedlot. Pensar que el agregado de valores es muy importante para desarrollarnos. Un recorrido por economía circular, la transformación en proteína vegetal, proteína animal, bioinsumos, biocombustibles, y en eso que hace siete años hablábamos de qué queríamos transformar o cómo transformarlo, hoy está materializado en hechos y son los propios actores los que van a comentar y van a ser desde la región centro también protagonistas desde las cadenas, la cadena aviar, la cadena láctea, la cadena cárnica y obviamente un panel de biocombustibles que hoy estamos tan comprometidos con el bioetanol y la transformación de nuestro maíz. Primer productor nacional, pasamos de un promedio de 10 millones de toneladas a estar cercano a los 20 millones de toneladas. Cada vez más la necesidad de formación, la distancia al puerto y el poder, oportunidades que van surgiendo como fue el tema de porcinos, la carne porcina y el crecimiento que puede llegar a tener en la provincia. Así que muy entusiasmado. El miércoles 18 los esperamos, tenemos sorpresas de pasar de lo dicho al hecho, como dice el ministro Buso, con claros ejemplos de quienes han sido transformadores y emprendedores, hablamos de economía circular, hablamos de transformación de maíz y hablamos de cómo podemos continuar.